Ciencia o brujería Dejenme me coloco mis lentes de la vez pasada Ahora si Comencemos Y el primer articulo objeto artesanía Que les voy a mostrar en este momento Es un muñequito traido desde China Y se llama Pipiboy Pipiboy es un pequeño muñequito Que orina y como les dije Es traido desde China y es un pequeño Monjecito hecho de arcilla Y como pueden ver si le hacemos un poco De zoom pueden Pueden ver su pequeño penecito Pueden ver su pequeño penecillo, pueden ver que tiene Un puntito ahí, pueden ver su carita De ternura Y déjenme les cuento que este pequeño muñequito Sirve para los chinos como Un termómetro para prepararse Su té, su té calientito Porque esta cosa funciona de la siguiente Manera, primero que nada es un pinche Ritual como que ponerle agua Dentro a esta cosa y ya cuando tiene Agua lo que hacen los chinos es simplemente Bañar el pequeño muñequito Con el agua hirviendo que van a utilizar Para su té y si el agua En verdad está muy caliente Esta cosa empieza a orinar un chingo Si el agua está como que tibia O un poco fría El muñequito pues simplemente No orina nada O saca O saca pequeñas gotitas traicioneras Así que Acompáñenme a la cocina Y vamos a ponerle agua Y vamos a ver si Podemos hacer que orine O mee esta cosa Así que Vayamos a la O a este A este lente no le puedo pegar ¡Vamos a la cocina! Y como pueden ver Ya estamos listos Y preparados Aquí en la cocina Para llenar con agua Por dentro A nuestro pequeño Pipi Boy Dejenme les comento Que el pequeño Pipi Boy No tiene como que un compartimiento secreto O un pequeño hoyito extra Por donde echarle agua Por donde entra y sale el agua Es por la punta de su pene Por ese pequeño hoyito Que ustedes pueden ver Ahí en la punta de su pene Por ahí entra y sale el agua ¿De acuerdo? Y también Dejenme les comento Que hay dos métodos Para echarle agua Al pequeño Pipi Boy El primero es un poco lento Y da hueva Pero consiste en tomar El pequeño Pipi Boy Sumergirlo en agua Por 24 horas Y solito el pequeño Pipi Boy Se llena con agua ¿De acuerdo? Que bonito El segundo método Es en chinga loca Y es el que vamos a utilizar En este momento Y que viene en internet Y que también No sé si vayas a explotar Pequeño Pipi Boy Porque consiste en calentar O hervir el agua Todo lo que da Y cuando esté súper caliente Metemos el Pipi Boy Y por arte de brujería O ciencia El pequeño Pipi Boy Se calienta Y saca todo el aire Que tiene dentro Y cuando lo saque todo Lo metemos en agua fría Y por arte de brujería O ciencia Saca todo el aire Y succiona todo el agua Y pues Esto viene en internet Y vamos a ver si funciona Y también aquí con nosotros Tenemos esta pequeña tetera Que no sé si Se le dice así Pero esto va a simular Nuestra pequeña agua Que vamos a utilizar Para nuestro té Y también tenemos Unas pinzas Para no quemarme Y pues también Tengo un chingo de aguacate Uno nunca sabe Cuando puede Puede hacer falta Un aguacate Pero ahora sí Regresando al tema Vamos a calentar Todo esto En flama Alta ¿De acuerdo? Vamos a esperar Que se caliente esto Y por arte de De YouTube Vamos a adelantar la toma Hasta que esté hirviendo Esto ¿De acuerdo? ¡Vámonos! Y como podemos ver Ya tenemos el agua hirviendo Vamos a meter el pequeño Pipi Boy De hecho vamos a dejarle Un poco la flama Vamos a dejarlo así Sí Vamos a tomar las penazas Porque no me quiero quemar Así que vamos a meter El pequeño Pipi Boy Aquí Y listo ¡Oh! Dicho pueden ver que Está sacando un chingo De burbujitas ahí De su pene Y esta cosa Se está como que empañando Pero Ahí pueden ver que Miren Ahí está Lo meto Y empieza a sacar Burbujitas de su pene Así que yo creo que Esto está funcionando No sé cuánto tiempo Lo debo dejar aquí Pero Vamos a adelantar la toma Otra vez Y la verdad Yo creo que como Unos 5 o 6 minutos Y esta cosa toda Sigue sacando Como que burbujitas de su pene Y ya me está dando miedo Siento que va a explotar Esta cosa Y aparte Esta cosa se está calentando Mi mano también Así creo que Creo que es el momento De sacarlo de aquí Y meterlo en agua Estoy evaporando esta cosa Vamos a meterlo aquí Ahí está Y No sé cuánto tiempo Lo debo dejar de ir De hecho vamos a quitar Las tenazas Creo que Creo que no Creo que no voy a quemar 1, 2, 3 ¡Ah! Vamos a dejarlo ¡Ah! Está caliente Vamos a dejarlo así Y la verdad No sé cuánto tiempo Dejarlo así Así que Vamos a adelantar la toma otra vez Y ya después de unos cuantos minutos Creo que el pipibo Ya está listo Y preparado para orinar Porque fíjense Si lo suelto un poquito El pipibo Y como que ya no flota Como que se sumerge un poquito Por el peso del agua Y si lo sacamos Y lo agitamos ¡Oh! De hecho ahí se escucha Que tiene agua dentro Mira, ahí está Mira ¡Yole qué! Así que el pipibo Ya está listo para orinar Solo nos queda Prender esta pequeña tetera Así Que se caliente un poco Bueno, que se caliente Un poco Un poco Bueno, voy a explotar por gas Vamos a intentarlo otra vez Ahí está Colocamos esto ¿Esto está bien? Ahí va ¡Una, dos, tres! Bueno, creo que antes de morir por gas Déjenme apago esto Voy a calentarlo aquí Esto no está caliente ¡Ah! Bueno, así estaba Prendemos esto Ahora sí Ahí está Colocamos la tetera aquí Ahora sí vamos a tomar Nuestro pequeño pipibo Y vamos a probar Si es que funciona Nuestra ciencia o brujería ¡Vámonos! Y ya que estamos de vuelta En el set Vamos a comprobar Y averiguar Si en verdad Pipibo funciona Pero primero que nada Vamos a voltearlo Hacia el lado izquierdo Para que no lo sorinen a ustedes Y también aquí conmigo Tengo un poco de agua fría Como dijimos Si le echamos un poco de agua fría Pues no debería de pasar nada Porque el agua No está lista Para nuestro té Y como les dije Pues pipibo Y parece que se está bañando Y no está pasando nada ¿De acuerdo? Ahora sí Vamos a echarle un poco De agua hirviendo Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Una Dos Tres ¡Qué olas! ¡Qué olas! ¡Qué olas! Pueden ver que pipibo No mames Está orinando Casi hasta la puerta de mi casa Pero está orinando un chingo Miren Pueden ver El chorrito A madre Y Vamos a hacerle un poco de zoom Miren Ahí está Vamos a ponerlo así Y vamos a echarle un poco De agua otra vez Ahí va Y pipibo Empieza Empieza a orinar un chingo Y no mames Está Estoy No 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 Fíjense Si hago Vamos a quitar esto de aquí Miren Vamos a hacer esto así Ahí está Y fíjense Vamos a ponerlo desde este ángulo de vista Vamos a echarle un poco de agua Y ahí va No mames Está orinando un chingo este wey Pero como pueden ver Pipiboy Si funciona Ahí está Vamos a echarle todo el agua Hasta que se acabe Y Y listo Vamos a poner la cámara aquí de vuelta Ahí está Así que Ustedes deciden Ciencia O brujería Que opinan de Pipiboy Vamos con el siguiente Artículo Y el segundo artículo Artefacto Juguete Que les voy a mostrar ahora Es un juguete antiguo Llamado Smoking Monkey Este pequeño juguete Fue creado más o menos En los 50's O 60's Y fue hecho en Taiwán Este pequeño juguetito extraño O misterioso Como lo dice el título Fuma Como pueden ver Ahí está un pequeño changuito Ahí descolorido Y viene con unos cuantos cigarros Y aparte Lo que es más curioso Este pequeño juguete Lo que puede ser Ciencia o brujería Es que este pequeño juguetito Aparte de fumar También hace donitas Así que Por alguna extraña razón Yo vi en internet Que cuando ponían este changuito Y le prendían un cigarro Fumaba Y también sacaba donitas Que fue lo que me impresionó Así que Lo compré Y muy aparte Que pues este juguete Creo que costaba como 10 centavos Bien internet A mi me costó Hoy en día Como pinches Como pinches 20 o 30 dólares Así que más vale Que funcione esta estupidez Así que pues Pues vamos a abrirlo Así que ahí está Abrimos el changuito Bueno Aquí pueden ver que Que tenemos los cigarros Así que vamos a abrirlos Y vamos a sacar uno Ahí está Como pueden ver Aquí está el frajo Aquí está la droga La marihuana Así que Vamos a colocarlo aquí Y aquí podemos ver Pues el changuito La verdad La verdad Es un pinche chango Hecho de plástico Todo barato Tiene un hoyito aquí Tiene un hoyito en la boca Así que vamos a cambiar La cámara de otro modo Y vamos a prender un cigarro A ver si fuma Y hace donitas Así que Vámonos Y ya que tenemos El changuito listo Ya solo nos hace falta Prenderle su cigarro Su pomo Su droga Así que vamos a agarrar el cigarro Se lo colocamos Aquí en la boca Así Colocamos otra vez El changuito Donde está Y ya solo nos hace falta Prenderle su cigarro Así que ahí va Una Dos Tres Ahí está Se lo apagamos Y vamos a ver Que sucede Oh Acabé de sacar una ola Oh Ciencia O brujería O O pérdida de dinero Ustedes que piensan La verdad No sé como diablos Está sacando esas donas Miren Ahí está fumando Miren Hasta le da el toque Ahí está fumando Vamos a ver Si saca otra dona Pues creo que Creo que no Ahí se acabó el show Vamos a prendérselo otra vez Ahí va Ahí está Se la apagamos Y listo Empieza a fumar otra vez Oh Como que saca una mini dona Oh Ahí va otra Ahí va otra Y pues no Eso fue todo Ciencia O brujería O una gastadera De 20 dólares Así que Ahí va Por última vez Ahí va Ahí está Se lo apagamos Y Pues no Creo que Creo que ya no A ver Vamos a sacarle el cigarro Bueno Bueno Creo que Bueno ya se lo trajo Y ya le quemé la Ya le quemé la boca Y pueden ver En fin Ustedes que piensan Ciencia Brujería O pérdida de dinero Vamos con el siguiente Artículo Pero antes de irnos Con el último artículo Vamos a darle Otra oportunidad Al pequeño changuito De que haga otra dona Y si no Pues ya lo Lo consideraré Como ciencia Brujería O una pérdida de dinero Así que Se lo apagamos Y vamos a ver Qué hace Vamos a hacerle Un poco de zoom Ahí está formando Vamos a ver Si saca una dona Pues Pues ahora Ahora no sé Qué está haciendo Pero está sacando Humo del suelo Esa cosa Ahí está Vamos a prendérselo Otra vez Ahí está Y Pues no hizo nada Ahora sí vámonos Y el último artículo Que les voy a mostrar En este momento No es tanto Como un juguete Sino como una Decoración Artesanía Que simplemente Me violó la mente Por completo La primera vez Que lo vi Y me quedé pensando Si era ciencia O era brujería Así que lo que hice Fue conseguir uno Y aquí lo tengo conmigo Esto que ustedes Están viendo Es un camello Es un camello Mágico Que parece Como les dije Una artesanía Algo común y corriente Parece como una Teterita Una jarrita Un candelabro Pero no Esto oculta Un gran secreto Y les va a violar La mente a todos ustedes Pero fíjense Déjenme les explico algo Esto lo consigue En Tunisia Tunisia es un lugar Que está ahí En el continente africano Más o menos Por el mar Mediterráneo Y déjenme les cuento Algo curioso Esto que ustedes Están viendo Lo venden ahí en Tunisia Como una artesanía Común y corriente Así como en México Son los cráneos No digo que sea común y corriente Que no valga nada O no sea tan importante Me refiero a que Pues es algo Que ustedes pueden conseguir En donde sea ¿De acuerdo? Y ahora sí Déjenme les comento Que esto Les va a impresionar Aquí conmigo Tengo un poco de agua Pueden ver que tenemos Como unos Unos 500 mililitros ¿De acuerdo? Y lo que vi Fue lo siguiente Una persona Tomaba un camello mágico Y le echaba agua Por arriba ¿De acuerdo? Ahí está Y listo Lo agarraban El camello mágico Le daban un poco De vueltas Y por arte de brujería O ciencia El agua Pues salía Por la boca Yo sé que Yo sé que no tiene Nada de impresionante Esto Lo que me impresionó Después Fue que me enseñaron La parte de abajo Y tenía un hoyo Así que pues No tenía nada de lógica Como es que le echaban Agua por arriba Así Y no salía Por abajo Sino por la boca Yo le que Ciencia O brujería A lo mejor Han de estar pensando Que esto es una idiotez Pero no Porque lo que va a pasar ahora Es lo siguiente Y les va a violar la mente Porque fíjense Ahí está el hoyo por aquí El hoyo por acá Pero si volteamos El camello mágico Boca abajo Y le echamos agua Por abajo El agua Pues no se sale Por abajo O por arriba Sino sale Por la boca Y lo que literalmente Me vibró la mente Por completo Fue el final Porque la persona Hacía esto Le echaba agua Por arriba Ahí está Como le echaba Agua por abajo Ahí está Agitaba un poco El camello mágico Así Y por arte De brujería O ciencia El agua Salía Por la boca Si quieren ver Seguimos teniendo Como unos 550 mililitros O 500 ¿De acuerdo? Así que ¿Qué opinan De mi camello mágico? ¿Ciencia O brujería? O brujería ¿Qué? 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 Con mi camello mágico Y déjenme les comento algo Tanto me gustó este pinche camello Que pues simplemente Terminé comprando Un chingo Así que Soy feliz con mis camellos mágicos Así que ¡Vámonos! Para que les haya gustado Este episodio De ciencia O brujería Y si les gustó Y quieren ver más O quieren que les muestre Cosas curiosas Y extrañas Como estas Ponen en los comentarios O denle like Pero mientras tanto Ustedes que están ahí Acerquense un poquito Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que son Youtube Bien Facebook Y en Instagram Bien Twitter Como ChiaTV Y Vamos a utilizar Nuestro camello mágico Por última vez Ahí va Por arriba Por abajo Y Kiovole ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bonito? Y nos vemos En el siguiente episodio De ChiaTV ¡Chia!